Aplausos 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 Ahora estamos fuertes cuando ya me Sentido su jam, pensó que lo falta Se guardi mi mancha, guardi la boca Las familias se han escrito en mi strada Estamos fuertes, estamos fuertes Adapositivo estamos fuertes, estamos fuertes Adoro los que estamos fuertes, estamos fuertes No me tremo, no me legno Porque es siempre mi amor, el tuyo Si, 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 si Si, 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 si ¡Gracias, Lucas! ¡Gracias a ti por haber sido el paso de nuevo!